Bienvenidos. Desde la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada, les habla Santiago García Carvajal, Coordinador de la Especialización en Alta Gerencia a Distancia. Hoy tengo el placer de presentar a un invitado internacional para la tarde de hoy, el señor Bruno Berkhoff. Él es psicólogo de la Universidad de Chile. Tiene un magíster en Administración y Recursos Humanos de la Universidad de Santiago, un diplomado en Desarrollo Organizacional de la Universidad de Chile y un MBA en el IDE Business School en Madrid, España. Actualmente se desempeña como gerente de Recursos Humanos en Empresas Núcleo, una empresa dedicada a la manutención de áreas verdes. Venía hablando con el doctor Berkhoff acerca de la importancia de la transversalidad de la gestión del conocimiento en los estudios gerenciales. Doctor Berkhoff, buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. Bienvenido a la Universidad Militar. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Doctor Berkhoff, háblenos sobre la gestión del conocimiento en la importancia en los estudios gerenciales. Mire, actualmente la gestión del conocimiento es una de las materias que más tiempo nos están tomando los diferentes gerentes en términos de toda la investigación, inversión que tenemos que hacer en ella, dado que es ese ámbito de acción donde más desconocimiento tenemos. Ese desconocimiento se basa principalmente porque no nos hemos dedicado a estudiarlo ni a aprenderlo. Nos hemos dedicado efectivamente a hacer inversión en materia prima, a capacitar a nuestro personal, a formar a nuestro personal, pero no nos hemos dedicado a ver qué pasa en esta formación, qué es lo que mantiene, qué es lo que nos permite que esas personas desarrollen creatividad, desarrollen innovación, cuál es la transformación que ocurre en las personas cuando nosotros las formamos, cuando las capacitamos y luego ese conocimiento es puesto a favor de la empresa o del mercado en el que se estén desarrollando. Nosotros, por ejemplo, tomando un ejemplo, nosotros tenemos materia prima, la transformamos, tenemos una caja negra en que le agregamos otra materia prima, procesos de operación, de transformación de estos elementos, tenemos productos semi elaborados, productos terminados y sale un producto. Ese producto que nos costó en términos de la materia prima que invertimos 100, por decir algo, lo transformamos para venderlo en algo de 1000. Y tenemos ganancias en términos de nuestros costos de producción, de la inversión que realizamos, etc. Pero toda esa producción llevó capital intelectual dentro de ella. Y dentro de este capital intelectual hubo aprendizaje organizacional por parte de personas, hubo capacitación, formación, todo ello hizo que se transformara de alguna forma esta materia prima y con eso generamos un producto nuevo, o productos que ya teníamos elaborados y que estamos de alguna forma copiando o imitando otros modelos de mercado. Eso que pasa en esa transformación es lo que todavía nosotros no podemos cuantificar. Nosotros podemos vender productos, efectivamente, pero no tenemos todavía la capacidad de cuantificar contablemente cuál es el capital intelectual que estamos viendo esa venta de productos. Bueno, bueno, de acuerdo a eso, miremos el conocimiento como un activo intangible. ¿Cómo funciona el proceso, digamos, administrativo de la adquisición, la incorporación y la transferencia de conocimiento? Buena pregunta. Pero es complejo decirle cómo la adquisición y la transferencia de conocimiento es perfecta. ¿Quiere crear una inversión? Por ejemplo, aquí estamos desarrollando un programa de alta gerencia. Yo invierto en ese programa de alta gerencia, ya sea como empresa o como persona natural porque me quiero formar y especializar. Voy a aprender cierto conocimiento, llego con ciertas competencias que me permiten generar lazos de acción y de relacionamiento con mis diferentes compañeros. Voy a aprender ciertas capacidades, algunas capacidades que efectivamente están dentro de los programas de formación y otras capacidades que me las permiten las competencias que yo traigo de por sí a presentar en ese programa. Sean mis competencias relacionales, sean mis competencias corporales, sean las emociones con las que me presento, sean que ese día que me presenté a estudiar vengo con pasión y quiero aprender muchísimo o ese día que me presenté la verdad es que ando un poco triste y no voy a poner todas las competencias que tengo o que poseo en juego para poder desarrollar mejor el aprendizaje. Eso que yo le digo ahí, nosotros en estos momentos, en cualquier empresa del mundo no tenemos la capacidad de darle un valor contable. Lo que más podemos hacer es una aproximación respecto del valor que tiene mandar a alguien a estudiar y respecto de si ese estudio que como empresa estamos realizando, esa inversión que como empresa estamos realizando va a tener alguna rentabilidad hacia futuro o no. Es una apuesta. En muchos casos esa apuesta es una apuesta positiva. En muchos casos esa apuesta resulta que es negativa. ¿Por qué? Porque la persona termina sus estudios, se gradúa con un grado de magíster, se gradúa con un grado de doctor, se gradúa con altos estudios en alta gerencia y esa persona vuelve a la compañía y se da cuenta que todo lo que aprendió, en todo lo que se formó, no tiene ninguna posibilidad de aplicarlo. Entonces, creamos una persona que tiene grandes estudios, que tiene grandes conocimientos, que tiene grandes conocimientos en diferentes campos de acción dentro de lo que es la alta gerencia de una compañía, pero no tiene la posibilidad de aplicarlo. ¿Por qué? Porque quizás es un gerente o un supervisor o un jefe de un departamento que todavía para poder moverse dentro de la compañía o dentro de la empresa no están los espacios o no están las posibilidades, los canales de movilidad, ya sea vertical o enriquecimiento horizontal del puesto de trabajo. Dado esa coyuntura, la persona prefiere retirarse, renunciar a la compañía y buscarse otra compañía que le permita poner en práctica lo que aprendió. Eso es para una empresa tiempo perdido. Eso es fuga de capital intelectual. Y ese capital intelectual nosotros lo podemos cuantificar en términos de lo que efectivamente nosotros invertimos en la persona. Es decir, un programa de alta gerencia nos costó, por decir, un número, 10.000. Y esa persona dice, ok, yo voy a pagarles, retribuirles los 10.000 que invirtieron de mi bolsillo, aquí están los 10.000, y me voy a buscar otro cargo en otra compañía donde me permitan efectivamente poner en práctica lo que aprendí. El capital intelectual que está ahí, que puede ser toda la innovación, toda la creatividad, todo lo que aprendió en términos de flexibilidad, todo lo que aprendió en términos de liderazgo, management, change control, desafío o cambio, etc. Eso no lo aplicamos en nuestra empresa, lo perdimos. Y no sabemos cómo cuantificar esa pérdida. En términos generales, las empresas, cuando las vendemos, las cotizamos en términos del valor que tiene la compañía. Por ejemplo, nosotros que estamos aquí en la Universidad Militar de Nueva Granada en estos momentos, en el campo de Cajicá, podríamos decir que esta universidad la podríamos valorizar en el valor del terreno, y lo que puede ser a futuro el valor del terreno, y también lo podríamos valorizar en términos de infraestructura que tiene. Pero el valor de la universidad, en términos académicos, se valoriza respecto de las cantidades de investigación que sus distintos académicos con grado de doctor o grado de magíster realizan y que son un aporte al conocimiento. Ese ámbito de estudio lo podemos valorizar también en términos de las patentes, de los diferentes inventos, de las nuevas creaciones que están gestionando. Esta área, digamos, de educación a distancia tiene un valor también. Yo lo puedo valorizar en términos de los equipos. Pero lo que no puedo valorizar es a las personas que están detrás de los equipos, que hacen posible la realización de este programa. Yo puedo decir, sí, tengo seguramente asistentes de producción, tengo asistentes de contenido, editores, que efectivamente yo les pago un salario. Pero si esas personas se van, pierdo más que solamente la posibilidad de ese salario. Eso es lo que yo tengo que cuantificar, cualificar y poder de alguna forma contabilizar para poder medir efectivamente el capital intelectual. Y en estos momentos eso, en cualquier universidad del mundo, en cualquier empresa del mundo, no es posible. No nos hemos puesto de acuerdo en asignarle un valor a eso. ¿Cuándo le asignamos un valor? Si usted tiene, por ejemplo, yo se lo voy a poner en un término muy sencillo. Usted tiene un coche. Pensemos que usted tiene un coche, que usted tiene un coche, pensemos que usted tiene un coche aquí, que sea como una... Aquí en Colombia creo que hay citronetas, ¿no es esto? Citroën, sí. La citroneta es la antigua, digamos, el antiguo Citroën, ¿no? Esas que salieron después de la Segunda Guerra Mundial... Perdón, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que eran motor 2CB6, es decir, tenía dos caballos de fuerza, ¿no? Incluso tenía puertas que salían así hacia atrás, ¿no? Esa citroneta, en términos efectivos, tiene un valor de mercado que yo podría decir 100.000 pesos colombianos. Porque la verdad es que valor libro no vale nada. Lo que vale es un valor sentimental, de algo que ya se fue. Entonces yo le podría poner, para un coleccionista francés, a esa citroneta quizá un valor de un millón de dólares. Sin problema. Y si está en muy buen estado, lo van a pagar. Ese mayor valor es un capital de ese vehículo que es un capital sentimental. Que no es posible evaluar. El capital intelectual es lo mismo. Nosotros no podemos evaluarlo hasta que efectivamente lo ponemos a la venta. ¿Cuándo veo dónde está la diferencia en capital intelectual? Lo veo, por ejemplo, si yo quiero vender la empresa. Si yo quiero vender Google, Google va a estar dado por el valor de la acción que tiene en el mercado. A tantas acciones vale la compañía. Pero Google vale mucho más que eso. Porque cuando yo lo vendo, lo vendo con todos los ingenieros, todos los programadores, toda la gente que está desarrollando nueva tecnología. Todo eso tiene un valor adicional. Que es mucho más allá que el valor físico de la compañía. Esa parte solamente la podemos ver y medir y presupuestar y cuantificar cuando vendemos compañía. Lo que no podemos hacer hasta el momento es ver cuánto vale en la realidad, en el momento en que nos encontramos hoy. Y para allá tiene que estar apuntada la gestión del conocimiento. Eso es lo que tenemos que empezar a cuantificar, a validar, a ver que efectivamente el producto y el mayor valor de una compañía no está dado por los productos que genera, sino que por las personas que tiene. Esos son los valiosos. Los valiosos no son los productos. Los valiosos realmente son las personas. Que nos empecemos a tratar como personas. Que nos validemos como personas. Que aprendamos a escuchar los problemas que hay, a desarrollarlos. Que si mandamos gente a estudiar, efectivamente las conservemos. Querramos aplicar lo que ellas estudiaron, lo que aprendieron, las innovaciones que traen. Algunas pueden parecer bastante alocadas, fuera de lo que puede ser lo común. Pero seguramente es lo que va a marcar la pauta hacia adelante. Bueno, yo quisiera hacerle una última pregunta en relación a la transversalidad que puede llegar a tener la gestión del conocimiento en los estudios gerenciales. Específicamente en la prospectiva y la estrategia, en la toma de decisiones y en la gestión del talento humano. Se lo voy a analizar por las mismas áreas que usted me lo está preguntando. Dentro de lo que es la prospectiva y la estrategia, claramente todo lo que tiene que ver con planificación estratégica, debemos de alguna forma incorporar todo lo que es la gestión del capital humano. Y no solamente la gestión del capital humano, sino que también el capital relacional y el capital estructural. También, como un activo intangible, tenemos que tratar de incorporarlo de alguna forma. No es una materia fácil de incorporar, porque nuevamente le digo, no tengo cómo evaluarlo. Yo no tengo posibilidad en estos momentos de decirle cuánto vale lo que tengo acá. Ni una posibilidad. Lo que es peor, ni siquiera, esto podría quizás llegar a evaluarlo respecto del conocimiento o respecto de las diferentes materias en las cuales yo soy competente. O que usted es competente. O que los asistentes que están dentro de este estudio son competentes. Yo podría llegar a evaluarlo. Es decir, usted estudió, me voy a centrar en mí. Yo estudié siete años de psicología en Chile. Estudié un año un diplomado. Estudié dos años un magíster. Estudié un año un MBA. He hecho otros cursos, hablo inglés, hablo francés, hablo alemán, hablo portugués, hablo español. Yo podría decir que todo eso tiene cierto valor respecto a lo que yo invertí en esos estudios. ¿No? Lo que no puedo decir, efectivamente, porque eso ya podría decir lo que tengo aquí, en términos de valor. Lo que no puedo decir cuánto vale son las emociones ni la pasión que yo le pongo en mi trabajo. No hay ninguna forma de cuantificarlo. Solamente lo puedo ver en términos de cualificación. Por lo tanto, para la toma de decisiones, para la perspectiva de una compañía, para todo lo que es la decisión gerencial, la pasión que me mueve para poner en juego todo lo que yo quiero y lo que deseo en términos de una toma de decisiones asertiva con el grupo gerencial que en ese momento estoy participando, tiene que ser dado en ese contexto de sacar y agregar valor a la compañía. Y todo eso viene dado no solamente por la parte intelectual, sino que viene dado también por la parte emocional y la parte corporal. Yo soy una persona completa, que juega completamente cuando estoy tomando decisiones. Es muy diferente si yo me siento con usted, estaba para atrás, relajado, y le digo, vamos a tomar una decisión que va a influenciar en esta compañía por los próximos 10 años. Usted va a decir, es decir, tenemos una cantidad de plata enorme. El caballero este está muy relajado. A que yo le diga, tenemos que tomar una decisión en estos momentos para que la compañía siga hacia adelante, siga prosperando. Son áreas totalmente distintas. Su capacidad de reacción es una reacción totalmente distinta. En una, hasta se ríe. ¿De qué me está hablando? Y en otra, se puede llegar incluso a asustar por la resolución que yo tengo de que tenemos que tomar una decisión. Y es la misma decisión. Por otra parte, también tenemos la parte que usted me preguntaba, respecto de todo lo que tiene que ver con, el segundo punto era de... Talento humano. Talento humano. Claramente, nosotros tenemos que seguir perfeccionando y formando a las personas que componen la organización. Y tenemos que seguir creyendo en ellas. Tenemos que seguir adelante. Aunque no podemos contabilizar el capital intelectual que tenemos. En algún momento lo vamos a hacer. Esto, el hombre llegó a la luna y en algún momento el hombre se va a dar cuenta que el principal ser que tiene que estudiar es a él mismo. Y no solamente en términos de lo que hace la conexión eléctrica a nivel cerebral, sino que lo que son las conexiones emocionales con un ser completo y con su cuerpo. Uno se anda trasladando en forma completa por la vida. No se anda trasladando por parte. Uno no vende solamente intelecto. Uno vende toda una presentación. Yo no vendo un Bruno Berkhoff o un producto Bruno Berkhoff como gerente o como ejecutivo solamente desde el intelecto. Yo vendo pasión, vendo una posición corporal, vendo un ser completo. Y tiene que ver también con la mantención de buenas relaciones dentro de las compañías. Tratarnos bien. Así que en términos de gestión del talento humano tenemos que seguir formando personas, pero tenemos que formar personas, no ejecutivos. Tenemos que formar personas, personas integrales que quieran efectivamente tener pasión y desarrollarse dentro de la compañía que los está formando. Bueno, doctor Berkhoff, muchas gracias por su presentación. Realmente, pues, ilumina mucho para nuestro plan de estudios y los objetivos que tenemos dentro de la especialización. Es un placer tenerlo hoy en la universidad y específicamente en el programa de alta gerencia a distancia. Comunidad docente, comunidad administrativa, estudiantes, desde la Facultad de Estudios a Distancia, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.